Fin de semana caluroso en la región sur del estado de Morelos sigue el calor y la Secretaría de Salud pues insiste, cuidado, tápense, cúbranse, hidrátense para evitar el golpe de calor. A la semana epidemiológica número 23 en Morelos hay 44 casos de temperaturas extremas de los cuales 33 corresponden a golpe de calor y 11 a deshidrataciones. Los municipios con el mayor número de estos casos son Sosocotla, Jojutla, Cuernavaca, Tlaltizapán, Puente Dixla, Cuatlán del Río, Atzochiapan, Jutepec, Jonacatepec, Temuac y Xochitepec. Ahí están los 44 casos. Aquí en Jojutla hay cuatro, se han presentado cuatro en los últimos días según lo confirmó el director de Protección Civil. Así es que se llamó a la población a estar hidratados, tomar agua simple y potable o hervida, evitar el consumo de bebidas alcohólicas, energetizantes o refrescos. Sí, no, no. Que una cerveza para la calor, no, tome agua. No, pero es que nada, es que el agua no me quita la sed. Pues ni modo, el agua es lo indicado para estas altas temperaturas y desde luego alimentarse bien, consumir frutas y verduras. Las de temporada, porque ahorita va usted a la frutería y todo bien caro, ¿eh? Todo bien caro. Bueno, ¿qué es de temporada? El mango, la guayaba. No, que la guayaba, la guayaba está a 60 pesos el kilo. No, no, no. La tuna, ándale. La tuna, sí, está por ahí de 20 pesos el kilo. También hay sandía, melón, jícama, pepino. Eso es lo que se recomienda para no sufrir un golpe de calor.